¡Jajajaj! Con experiencia al cuadrillo Un pelador amareado Es difícil de cazar Aunque le ponga la trampa Tiene experiencia a brincar Se quedaron con las ganas Se les peló Baltazar ¡Y arriba Tijuana! ¡Y arriba los borrachos! ¡Ale va, compadre! Solo el que cargue Morral Le sabe su contenido Por eso la federal Quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada Se le bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra Monta de su bailador Su caballo preferido Que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango Que un corrido una canción ¡Ay, Mazatlán! ¡Zo! ¡Y arriba Sinador! ¡Zo! 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 A la luna de las estrellas Y le poniaba su guitarra Y le cantaba las botellas El alcohol y la pastelada José Padre del Borrego Jiménez se apellidaba Lo tenía mucho su frita Martina se llamaba Cuando se iba de su casa Ella siempre lo buscaba Pero él tenía un escondite Donde nadie lo encontraba Cuando estaba en las cantinas No sentía ningún dolor Por cuatro comas se vino Y dejaba el más grande amor ¡Eh! 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 Y lo que no era tanto Porque siempre se me detenara Pero un día que vino reina El guitarro a la parranda Cuando llegó Marcelina José la tenía abrazada La mató por su cariño La mató por su cariño Y a lo duro decir nada Cuando reina y sus amigos Gritaron aquí no hay nada Ella se cubrió de llanto Pero se guardó una bala Cuando estaba en las cantinas No sentía ningún dolor Por cuatro comas se vino Y dejaba el más grande amor Llegaron a Culiacat Y se internan en la sierra Buscarán a la leme grande Andan detrás de esta fiera Y los perros adiestrados Hablan con su madriguera A como lo han hostigado A quien dedicó el corrido Siempre recordar el nombre De su compadre querido Le provocó todo coraje Por lo de Amado Carrillo Siempre que se niegue el triunfo Detrás de él viene la envidia En él me llegó a la meta Y por eso se los diga Quiso el gobierno apresarlo Se le volvió jodio hormiga Y arriba guapieta sonora Y arriba guapieta sonora Eso de Sinaloa Y arriba guapieta sonora Y arriba guapieta sonora Si el diabeto se la viene Si el diabeto se la viene Hay broncas en la colmena Y si esta bien con la ley Te protege de esa tierra Son venas muy acumadas Que no temen al peligro Saludos al compadre cuatro El mejor de mis amigos O al hombre muere en la raya O en el filo de un cuchillo Un pez date fue mi cuna Y lo que traigo es ganancia Y al cabo el mundo ahí te quedas Para mí no hay esperanza Con este cuerno de disco Rayo el peco por mi raza Corre que respalda a su gente No tienen al frente de esta gran empresa Al señorón de los cuernos Le sobra talento para la cabeza Por eso ya por el gol Por su gente lo admira Y también lo respeta Saben que aquel toremán Solo se hace pedazos En cuanto lo piensan La humildad de su bandera Y el rey de las brechas viene por apodo Ha librado mil batallas Y parece a paz y siempre encuentra el modo Cómo olvidar cuando allá en el kilómetro 30 Le dejó un tierrero Y está de mal mencionar Cuando se les peló en la brecha del becerro Jefe del cartel del gol El cuerpo ha crecido bastante Y con su foto la nota Se mira elegante Si hay algún inconveniente Puedes dejar el vetito también el diablillo Para extrañar los chingados Con cualquier cabrón que se pase de vivo El comandante de Camargo El comandante de Camargo siempre está al millón Y con el tiro arriba Señor yo estoy con usted Y cuenta conmigo para lo que diga Y si se trata de ruido La música en vivo al pie de su puerta Artista reconocido Le tiene corridos para todas sus fiestas Se necesita cerebro para andar en amaña Y vender toneladas Pero su hermano del cielo Desde allá lo cuida Y también lo respalda Jefe del cartel del gol Lo agrado es que aparece Publican en los periódicos Y es de esperarse Jefe del cartel del gol Ha crecido bastante Y con su foto la nota Se mira elegante En Tihuahua lo agarras En Tihuahua lo agarras Sin tener una razón Y después lo torturaron Sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron Y abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa Al Mirano le gritaba Ahora yo soy el que manda Si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor Que el ensuelo demostraba Que la nave recordó Todo lo que le habían hecho Que con pisas machacaron Parte noble de su cuerpo Y que estrellara el avión Aunque muriera por eso En la torre de control Todo aquello se grababa Se oían gritos de terror Y los hombres que lloraban Al grano se reía Y malos amenazaba Hola Y arriba Chihuahua Y arriba Chihuahua Salucitas, saluditas Salucitas, saluditas Y de todo el pueblo de borracho Chula, chula Chula, chula Chula, chula Chula, chula Chula, chula Chula, chula El creiente y los soldados De esa acción se arrepentían, torturaron a un gran gallo, pienso que no lo sabían En el avión de la muerte se subieron aquel día El teniente le decía, mi mujer me está esperando Al plano le contesta, ahora vamos a estrellarnos Y yo también tengo mujer, y se quedará llorando Llegando a Badiraguato, helicópteros ya estaban Y me estrellas hacia el cuartel, por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaban, el día que se lo llevaba Adiós a su familia, camaradas de aviación Y después Calle en Esquerro, que estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa, gran recuerdo les dejó ¡Había! 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 Música Yo quiero calambrarlos, que los mejores veros, todos, lo mejor es no fumarlos, con arroyos, donde hay copos, después tendrán que enamarlos. Música 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 Le voy a decir quién es, pa' que darle tantas vueltas. El hermano Torre Félix, nombre y apellido penal, sus amigos los saludan, y el que no saca la vuelta. Música 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 Cuando ha querido llegarle, el M1 la ha emboscado, y la regresaba a las dos, cuando ha querido atraparlo. Música 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 Donde se encuentran los puntos, o por donde el mundo pasando, y cuidado traicioneros, porque ando por todos lados. ¿Qué te pasa? Vamos a bailar con todo el mundo, queremos que se vea la coladera, queremos que se consiguieramos en el rancho, cuidado, cuidado, arriba las borrachas, eso, ¡qué bárbaro, eso! Arriba las borrachas, ¡so! Arriba las borrachas, ¡quedao! Para Miridiana y para Carla Un saludo Para gente de la Piaxtra De gente de Piaxtra de abajo Un saludo Arriba Sinaloa Se los dejo viejo Y arriba los coras Un saludo para Teresa Molina 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 El que se hace sencillo el hombre Eso no le quita nada Ahora Ahora Al contrario sus acciones Hacen que mucho me valga Voy a hablar de uno de ellos Donde yo de fin estampa A un amante de lo bueno Le gusta la vida a Grecia Su familia es lo primero Daría la vida por ella Por las buenas caballeros Si lo provoca en pelea A Miridiana y su amigo Le dicen el chiquirín Por su gente muy querida Pocos cortas hay así Es amigo del amigo Esto ni qué discute Y lo respeta, respeta Y lo respeta, respeta Y la naturaleza Y su gente se acelera Cuando se llega la hora Por eso es de Culiacán Por eso es de Sinaloa De caballo y de Mujer De caballo y de Mujer De caballo y de Mujer Le gusta jalar la banda Y que toquen sus corridos Porque se encuentran contentos Su hermano Diego y de Mujer Su hermano Diego y Elito Los que siempre lo acompañan Listos para cualquier ruido Saludos a Culiacán Capital muy respetada Donde se vio el chiquirín Paseando con su plebada Atendiendo los negocios De gente relacionada Saludos a Culiacán Alba, alma de mi alma Que linda eres tú Que las rigas te me hacen Las horas de perderte Joder de mi mano La dueña de mi amor Porque eres un ángel Bacado del cielo Que le das consuelo A mi pobre corazón Algo limpia el alba La liebre en mi tierra Que linda es el sol Que linda es la tierra Que linda tan grande Es el hombre que espera A mi compañera A la dueña de su amor Que las rigas te me hacen Las horas de perderte Joder de mi amor La dueña de mi amor Porque eres un ángel Bacado del cielo Que le das consuelo A mi pobre corazón Que larga se me hacen Las horas de perderte Joder de mi alma La dueña de mi amor Porque eres un ángel Bacado del cielo Que le das consuelo A mi pobre corazón Es el hombre de la palma Se me hacen con calma Sus ojos tristes De una cara azul Que el gozo sonrío De esa otra palma Alba de mi alma Que linda eres tú ¡Ey! ¡Sorra, salvia, salvia, salvia! ¡Sorra, salvia, salvia! No quiere que se le seque, regalo todos los días, para que le siga dado florecitas de galería, No quiere que se le seque, regalo todos los días, para que le siga dado florecitas de galería. No quiere que se le seque, regalo todos los días, para que le siga dado florecitas de galería, no quiere que se le seque, regalo todos los días, para que le siga dado florecitas de la regla, y ya amaneció floreando. Quiero que lo justifique, saque los pa' la vereda, había estado recibido y el es el camino y el sequea. Quiero que los justifique, saque los pa' la vereda, había estado recibido y el es el No quiero que se la seque, reguélo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría No quiero que se la seque, reguélo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!